¿Estamos ready? Estamos listos en Jumbo.cl Ya estamos listos en Jumbo.cl para que la gente, por favor, rápido se conecte ahí porque a través de la página Jumbo.cl usted se puede llevar un año de chocolate No, ¿tanto? Un año de chocolate gratis ¿Con quién van a compartir ese chocolate? A ver, ¿con quién compartiría usted, por ejemplo, un año de chocolate? Con mi amiga Ignacia Con la Igna Igna, ¿tú también compartirías con ella o preferís con otra persona? Sí, con mi amiga toda la vida ¿Cómo? Ah, ¿estás un pololo por ahí? ¿Dónde está el pololo? ¡Pedro! Pedro levanta la mano de lejos, Pedrito ¿Cómo estás, Peter? ¿Peter buen mozo, Peter? No comportaría en chocolate contigo una desgracia pero no importa Cuaco, nos acompaña todo el equipo de Nestlé y se van a sacar una foto en este corazón que está detrás tuyo ¡Rápido! Porque para eso es este corazón Venga todo el equipo de Nestlé Todos a sacarse fotos porque les vamos a regalar chocolates Para la gente que esté, por favor, participando Mientras que ustedes se van ganando aquí en Buen Chileno Oye, pero eran más que los Minions No, ¿cuántos son? Ah, todo el equipo de Nestlé Oye, pero esto es como programa de Don Francisco hay que meterlo en un mini ¿Pero qué es esto? ¿Caben o no caben en el corazón? Quédense ahí un segundo mientras que explico la dinámica Para la gente, por favor, que vengan pasando por acá Jumbo Y se saca una foto aquí ¿Va a participar por un concurso o no? Las promotoras que están aquí Ahí están ¿Dónde están? Los mamás Allá, venga por favor Manuel y Marina Manuel y Marina Marina, venga para aquí Porque si usted está, por ejemplo, por aquí Y se saca una foto Participa por un premio, ¿no? ¿Cuál sería el premio? ¿Te lo sabes? Un año de San Enú gratis ¡Un año de San Enú gratis! ¡El aplauso! ¿Cuántos kilos? Venga, por favor, también Venga para acá ¿Cuántos kilos se equivale? Eso es un montón No, no sé ¿Te van a sobrar los días para comerlo? No sé Ahí está ¿Se puede poner aquí también el equipo? La dupla mamá va a regalar a los que se saquen fotitos Oye, les voy a contar que en yumbo.cl hay un problema de audio todavía Porque están cargando el website De a poquito Téngannos un poco de paciencia De a poquito Mirá, nos cambiamos de locación Hay muchos conectados Entonces se hace difícil Claro Hicimos bombo promoción por todos lados Así que es obvio que también Cuando se junta mucha gente Cuesta un poquito más Pero tengan paciencia Si estás en Instagram Vengan rápido a yumbo.cl Tienen que poner su nombre, por favor Su nick Y salir ahí Bien ¿Está listo el equipo preparado? ¿Quién es el fotógrafo? ¿Cuál? ¿Miguel? ¿Cómo? Ah, yo Yo para participar en mi red ¿Me sacas tú, Luis? Ahí está Miguel y Luis nos sacan la foto Me gano aquí Perfecto Bien, se viene la foto Aproveche rápido Con el equipo de Nestlé ¿Vienes para la foto? Mi mami Venga para acá también Que quería participar Agáchese un poquito Ahí está Mi mami 3, 2, 1 San Enús 3, 2, 1 Nestlé 3, 2, 1 Nestlé Ahí estaba Listo Desarmen la foto Gracias chicos Se va el equipo Completo de Nestlé Gracias por estar acá Acompañarnos un ratito Acá en el live Ya Ahora Ahora sí que sí Audio en Yubo.cl El aplauso para la gente Que arregla por favor Rápidamente todos los errores Gracias de verdad Por darse el tiempo Gracias ustedes por participar Y atención con las preguntas Porque se vienen concursos No tan solo vamos a regalar Un año de San Enús Y también que se vienen Más premios Y para la gente que está acá Circulando Como el caballero Que me mira de refilón Sí, a ti te estoy hablando Hay premios también Para la gente que esté participando Sí, a ti te estoy buscando Tranquilo Ahí quédate ahí Para la gente que va circulando Por aquí Todos pueden tener un premio Depende de las preguntas Atentos Y lo más importante Es que estamos celebrando Los 100 años de San Enús 100 años Imagínate la cantidad De historias que hay Yo tengo una historia A ver Tú tienes una historia Yo no tengo ninguna historia Pero dale Yo tengo una Mi abuelita Sí Vivía de Temuco Tienen tiempo, ¿no? Sí Tenía un almacén ¿Y qué pasó en el almacén? Y ella venía todos los años A vernos Y traía una barra de San Enús grande Bueno Yo no sé si quería que viniera tanto mi abuelita Pero la barra de San Enús Esa sí que la quería Esa sí que la quería Esa sí que sí Yo tengo una historia Me acuerdo que cada vez que viajo a Argentina Mi papá que vino para acá, para Chile Se enamoró del chocolate Y le encanta Solo le gusta el que es con almendras ¿A ustedes también les pasa o no? ¿Son fanáticos del chocolate? ¿Le puedo preguntar a la gente alguna historia? Exacto A ver, voy Atención contigo ¿Tienen una historia? Me levanta la mano el que tenga historia Por ejemplo, no sé A esta hora igual Siendo a las 7 de la tarde 7.38 Espera un rato para subir el tono de la conversación No me vayas a decir Yo me comí un chocolate Con mi pareja Tranquilo, por favor Hay niños A ver Cuéntame tu historia Yo me acuerdo cuando éramos niños Nos regalaban un salenón muy grande Que lo podíamos compartir con mis hermanos Y era una pelea constante Porque todos queríamos Perfecto ¿Se acuerdan del salenón grande? ¿Tiene historia acá? ¿Ojito celeste? Atención, ojito celeste ¿Cómo se llama tú? Anita Anita ¿Anita tiene historia de chocolate? Anita tranquila Anita tiene dos historias ¿Hay una buena y una mala? Ah, dos buenas ¿Te vas con la suave? Ok Ah, ok, listo Te vi cara de... Pide micrófono Mirá la mano, extiende Pide micrófono Dale con todo Tengo dos historias Viví fuera de Chile Ajá En España Y en México Varios años Y cada vez que la gente me iba a visitar ¿Qué pedía? Sanenú ¡El aplauso! Una chiquitita Perdón, otra historia Otra historia Que ya arrancó Dale, dale Lanita, viste Ya vino Lánzate, lánzate Otra historia En unas semanas No le soplí No le soplí Que ella te diga ¿Qué siente? ¿Qué siente? Escuchame Y le dio a la amiga A la hermana Ah, la mayoría ¿Y este? Ella El concho La tercera guagua Perdón, sí No, no Que estoy hablando yo Estoy muy lejos Vaya Pruébelo Y me dice Atención, eh Atención Levante la mano Quien tenga una historia Son 100 años de historia Ahí está ¿Rico? Bueno, bueno, de verdad Muy rico Muy rico, muy rico ¿Y qué historia? Ahora, ¿cuál le va a llevar al hermano? ¿Cuál le va a llevar a los bombones? Sí, ¿cierto? Aprovecha Siempre comprábamos un Sanenu Grande con mis hijas Para ver el festival de viña Cuando eran pequeñas ellas Ah, mira qué lindo ¿Se quiere llevar un bomboncito? Un bombón para otro bombón Suave Suave, ahí está Qué rico Lo puede probar Y ahí me dice Atención, eh Atención a la gente que está, por favor, en su casa Porque no solo hay premios para la gente que está aquí Que hay tremendos premios Sino que también para la gente que está a través de las redes sociales Jumbo.cl puede participar Tenemos historia Solo regalamos en Jumbo.cl Solo regalamos Así que los que están en Instagram y en TikTok Se tienen que venir a Jumbo.cl Sí Van a entrar al home Se va a abrir un pop-up con el live Le hacen click Entran Escriben en el chat Se registran Participan Y ganan Y ganan Un año de Sanenu Un año de Sanenu Es uno de los premios Hay varios premios Así que atención la gente en su casa Rápido con la respuesta Tenemos a una persona que sabe de historia Eso Sí El profesor de historia ¿Dónde está mi profesor? Sebastián Sebastián Que venga un ratito, Seba Sebastián Seba, venga Se hace que estaba hablando un poco con alguien Sebastián viene desde 1924 caminando Sí, ¿por qué? Llegó hasta aquí ¿Cómo está, Seba? Bien, bien Seba, contame un poco la historia de Sanenu ¿Cómo llega a Chile? Seba Seba tranquilo Seba a medida de decir Sí, es el momento de explicarle a la gente ¿De dónde nace este chocolate tan pero tan bueno? 100 años Desde la casa Juque Desde la casa Juque ¿Dónde quedaba la casa Juque? ¿La sabemos? Eso se... O sea, la fábrica inicial queda en Valparaíso 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 La gente Vaya anotando Atención Porque ahí hay datos ¿Cómo sucede? ¿Cómo llegamos a este chocolate tan pero tan rico? Bueno, cuente la historia No sé qué tan real es Pero dice que... Es real Es real porque lo dices tú Ya, entonces Jorge Juque Con su sobrino Carlos Están ahí Viendo como el chocolatero de la casa Juque Conocía un chocolate alemán Que se llamaba Sanenus Dijo ¿Puede ser algo así? Dijo, por supuesto Y ahí nació Sanenus Ah, como la versión chilena 1924 1924 Nace este chocolate espectacular con almendras Ese chocolate que levanta sonrisas en toda la gente Que pinta paisajes espectaculares Que levanta cualquier emoción Viste que usted come su chocolate Y como que te da emoción Aparte de eso ¿Hay algún dato más? Pili Sí Cuídalo El Sanenus La receta original Combina el mejor y más delicioso chocolate de leche Con Unas increíbles almendras chilenas Clasificadas y calibradas Las almendras chilenas espectaculares ¿Me quieres dar un dato más? Se hace con la leche más pura Y con el mejor cacao brasileño Y ahí tienes tu Sanenus El de la ardilla Es, la ardilla juque No, y lo más interesante es que en realidad La receta no ha cambiado en todos estos años Como tú te comes el Sanenus de siempre Y es la misma clásica receta Y que iría por todos los chiles Es el mismo El aplauso para el historiador ¿Cómo sabe? Un aplauso ¿Cómo tienen? ¿Sabían ese dato ustedes o no? Y les voy a contar otra historia De cómo llega Sanenus a Jumbo Resulta que estaba Ustedes lo conocen al jefe máximo El del Olimpo El del Olimpo El dueño de este lugar ¿Saben quién estoy hablando, no? El bolsito Esta historia me la contó a mí el gerente de... O sea que es real Es real ¿Vino Paul Hartman? Vino el jefe El jefe máximo El máximo No vamos a decir nombre No Y se ganó aquí Un buen chileno ¿Cómo se ganó? Se ganó aquí como... Pero Joaquín, por favor Es que lo quiero decir así Porque ha chilinizado Eduquemos, eduquemos El tipo llegó de verdad acá Y dijo Quiero que me traigan el mejor chocolate Y dijo ¿Dónde lo vamos a poner? En esa góndola Ahí quiero los mejores chocolates Y ahí empezó a llegar Los chocolates Sanenus A esta tienda No fue tan así la historia En realidad se sentó a comer En el Rincón Jumbo Dijo que era un chocolate Para comerme de postre Pero tráiganme el mejor El que más me gusta Y ese es el Sanenus Perfecto El aplauso entonces Y se comió como tres barras El aplauso se comió tres barras El jefe de los jefes Por eso vamos a empezar Mostrando la primera La de 250 Mira como te tengo regalón hoy día Mira Yo te voy a decir Esta es la de 250 ¿No? Esa Esta de aquí Que además está en promoción Perdón Igual podrías decirme ¿Es esta? ¿Estás segura? No, lee Pero que la tengo Sanenus acá Esta es la... Sí Esta es la de 250 Gracias Tim Gracias el Tim Gracias el Tim Esta que le voy a mostrar acá Te vamos a decir algunos datitos Dale Pili Este es un clásico irresistible sabor O sea Este tiene el clásico irresistible sabor De Sanenus Que es la exquisita combinación De chocolate de leche Con almendras tostadas Y además Te voy a contar Que está en promoción Así que todos los que están En yumbo.cl Tienen que aprovechar De comprar ahora En unas cajitas Que están al lado de tu imagen Compran Pum pum Piden Y te digo una cosa Te digo una cosa Porque queda en 8 lucas Por dos unidades Te llevas Por 8 lucas Te llevas 2 O sea Un aplauso para eso Es espectacular Y encima este ¿Lo puedo abrir? Sí Lo puedo abrir Lo puedo abrir Y le quiero Le quiero convidar a la gente Que esté por acá Le quiero convidar acá Esto es típico Para combatir Una madre con sus dos hijas Por ejemplo Atención Me voy por aquí Venga para acá camarita Este de aquí Lo pueden probar ustedes Y me dicen Mira como lo abre Hay gente que lo abre De distintas maneras Hay gente Yo soy de esos Que lo Así Lo rompe todo Y me lo devuelve Ahí está Y lo prueba con las hijas Y quiero reacción de carita Si ustedes en su casa Lo pueden conseguir A 8 lucas 2 por 8 lucas ¿No? Está Lo que yo tengo aquí Es que antes costaba 5.099 Y ahora está en promoción A 3.790 3.790 Así que en menos de 8 lucas Menos, mucho menos Ahí está A ver Yo creo que ese es para regalar Es el que me traía mi abuelita Este El grandote El grandote Este formato familiar Yo quiero Pregúntale ¿Dónde lo ¿Quién es aquí Team Velador? ¿Y quién es Team Refrigerador? ¿Quién es Team Velador? Es que A mí yo lo guardo en el velador Team Velador Pero tú lo guardas en el Dile a todos Que tú lo guardas en el refrigerador No, no, no Yo lo guardo en el refri A mí me gusta Chocolate más frío ¿Team Velador o Team Refrí? Refrigerador todo el rato Igual, ¿viste? Ya hay un match acá Bien ahí ¿Quién más está por aquí? En la casa Que nos comenten en Instagram ¿Dónde lo guardas? En el refrigerador En el refrigerador ¿Viste? Ya somos tres, eh Ojo, atención Somos tres acá Refrigerador Tú allá atrás, no Ah, en el velador ¿Por qué en el velador Lo guardarán? Como que digo que lo guardan Porque en la noche Como cuando uno se quedan dormidas Le viene como la bajita de azúcar ¿Cachai? Ok Y cuando te viene la bajita de azúcar Tú, tú Sí, es verdad Tú elevar el azúcar Acá la pareja que no es pareja ¿Dónde está? ¿Dónde lo guarda? En el refri ¿Y tú? En la mochila Ah, se lo va llevando para Hay gente que lo esconde El chocolate, ¿sabías? Tim mi mamá Mi mamá se escondía Tim en el closet En el remedio de los chalecos En el closet En el closet, lo escondía Tremendo, tremendo Oye, yo tengo una tía Ah, ¿vas a mostrar? No, 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 no Muestra Muestra la Eso Y muestra las almendras enteras Miren las almendras enteras Por favor Instagram, por favor Oye, que en yumo.cl nos cuenten ¿Son team velador O son team refri? Qué rico este chocolate En Instagram dicen que ven películas Y se comen un trocito de San Enús Qué rico ¿Alguien quiere probar el chocolate de San Enús acá? Voy acá contigo Atención a la pareja feliz ¿Hace cuánto tiempo juntos? De año y medio ¿Ya tienen guagua? Estamos en eso, estamos trabajando Están en la práctica Están en la práctica Muy bien Sí, saque, saque, saque Ahí está Este amigo nos estaba esperando Hace rato que partiéramos el live Sí, él estaba acá Hace rato Sí, se sacó fotos La subí a sus redes sociales Me las mostró Mi mami acá también Usted come chocolate Me encanta Uy, gracias ¿Te gusta el chocolate? ¿Y su pareja dónde está? No tengo Hace muchos años Hace muchos años no tiene Perfecto Una mujer muy inteligente Muy inteligente Pili Bueno Pili Pili Sí, sí ¿Quién más quiere? Todos quieren chocolate Sí, lo que pasa es que tiene que recibir la madre El chocolate Ahí está ¿Dónde está la madre? Yo le puedo dar Ahí está Rápido Ahí le damos a la madre El chocolate Ahí está Quédeselo todo Quédeselo todo Entero, entero Mira que generoso Ahí está Sí Es que ya me lo quería sacar de encima No es que era generoso Es que no lo podía tener más en la mano Ah, es que te molesta el micrófono Escucha Escucha ASMR Qué rico Oye, aquí están comentando todo el rato que en el velador y en el refrigerador Team refri, team bolsillo Team bolsillo ¿Sabes qué? No, bolsillo no puede ser que te derrite Pero yo que he cambiado, ya no soy más del team refri, soy team velador ahora ¿Ah, sí? Me he cambiado Más derretivo Sí, me gusta un poquito más Temperatura ambiente Es que los dientes están viejos los tuyos, po Entonces ya no Ya no es lo mismo No, ya no es lo mismo No es lo mismo Oye, y hay algunas personas que les gusta el Sanenús como con picardía ¿Cuál es? ¿Cuál es ese? A ver Ah, el de Ron Anda a buscarlo allá, po No me hagas buscarlo a mí Este, pasas al Ron Ese también está con promoción De 5.099 ahora está a 3.790 Mmm, qué rico ¿Alguien quiere probar al Ron? Ramíste los labios, te vi Voy contigo A probarlo en vivo, sí, pa Que lo abra, que lo abra Todos aquí en la tienda, en lo local Mirá cómo lo abre, tiene su técnica Atención ahí, mira, a ver ¿Por qué te estaba arreglamiendo los labios? Un poquito seco por ahí Ah, ok Es que le gusta la pillería del chocolate con malicia Ahí está A ver qué tal, a ver qué tal, atención No me actúen, eh Ojo, no quiero que me actúen en vivo Que sean orgánicos ¿Rico? Bueno, bueno ¿Lo has comprado alguna vez? Sí ¿Cuál prefieres? Yo prefiero el normal ¿El de almendra? Sí Perfecto, qué rico Acá veo también un padre que viene con su hija ¿Cómo estás tú? Muy bien ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Trabajo por una universidad española Mirá vos, capiche Española, española dijo ¿Y por qué digo capiche? No sé, dile Joder, tío, que tenemos la liga Joder, eso, eso Escúchame una cosa Que tengo acá unos chocolates buenísimos de acá, de Chile Cuéntale que estamos celebrando 100 años de San Enú Sí, son 100 años Y este de Pasas al Ron es un clásico Este, mirá Para la gente que está ahí a través de las redes ¿Te gustó o no te gustó? No, está bueno Bueno, no te quiero hacer hablar con la boca llena Así que disfrutá lo más Lo querés ¿Sabés que se lo lleva entero? Ahí está Pasas al Ron, gracias Escúchame la gente que está participando acá Hay tremendos premios No se me vaya No te me vayas Que viniste a hacer las compras del supermercado ¿Te dieron chocolate? Ah, te dieron Menos mal Porque ya la gente que está por acá Todos tienen chocolate Toda la gente ¿Te dieron chocolate? No ¿Cómo que no te dieron chocolate? Mirá, te voy a dar el mejor Para que lo pruebes Este para mí es uno de mis favoritos Ah, ese es el nuevo El nuevo El nuevo Mirá, pruebe este Acá, tú también Pruébelo ¿Te habían dado chocolate? Pruébelo, por favor Y me dices qué tal A ver, mirá la expresión ¿Cómo? Estupendo Estupendo Oye, ¿qué es lo...? La joven, un chocolate Ahí está La nieta Ahí está Tuki Ahí lo va a probar Atención, eh Joco, avancemos Avancemos porque yo me quedo Con la gente pegado Escúchame, vamos con todo El lado de aquí Yo creo que hay gente Un poquito más Amarga ¿Por qué amarga? Sí, porque le gusta el bitter Ah, hay gente que le gusta el bitter Lo tengo por acá, ¿no? Anda a buscarlo El chocolate bitter Que también está en promoción Este El de 250 gramos Sí De 5.099 a 3.790 Y este Tiene 51% de cacao Para que lo compartas Con el que quieras Sí Este es muy rico Igual Esta A mí me gusta Tiene un sabor muy suave No lo bote Tranquilidad ¿Y los pololos no pololos? Sí, los pololos no pololos Sí, los pololos no pololos Sí, los pololos no pololos Sí, los pololos Obvio que sí Los pololos no pololos Hay algo con ustedes después Atención acá A ver si le gustó o no le gustó Ustedes que son más amargos ¿Sí o no? No No, y tú no Sí, más amargo ¿Viste? Ella sí Esto Bueno Que lo abra Se complementa Se complementa Que lo abra Lo puede abrir Y lo puede probar Ahí está ¿Vinieron solos? Acompañados Acompañados con la familia Completaria Acá hay premios Que se vienen después Hay gente que lo abre lento Hay gente que lo abre rápido Yo soy de los que lo abre rápido Tú también Me desespero No puedo aguantar Y tú te tomas tu tiempo Y está perfecto Estamos vivos Ahí está Y si se cae Tranquilidad de todo Porque justo tiene esta protección Por eso lo hicieron Los tipos de Nestlé Porque son unos visionarios Los tipos lo hicieron Con este papel metálico Para que si te cae No pase absolutamente nada Y lo prueba Y me dice Sensación ¿Te gustó o no te gustó? No lo ha probado Por eso muy bien Responde la verdad ¿Le gustó o no le gustó? Rico Rico Te gusta más amargo Hay gente que le gusta más amargo Quédense lo completo Ahí está Se lo regalamos Y vamos con otro Y hasta el primero de junio Están a 3.790 Aquí Y online En el live Así que los que están en New Momento CL Oye en New Momento CL Hay gente muy prendida Dijeron ¿Y si me voy para allá? Bueno Si vienen para acá Venite Venite Si vienen para acá Participan también sacándose esta foto Participan por un año De San Enús gratis ¿Te imaginas ganarte un año De San Enús gratis? Todos los días Comiendo chocolate Yo me abro una repostería Para la gente de mi Instagram también Por favor vengan rápido A conectarse a Jumbo.cl Porque ahí Usted se puede ganar Un premio espectacular Va a haber varios premios Para la gente que está participando acá Y varios premios también Para las redes Para Jumbo.cl Tus fanáticos Tus seguidores Están ahí Que vengan a Jumbo.cl Dile Toda la gente Rápido a Jumbo.cl Vengan a participar Vamos a regalar un año Un año de San Enús Un año de San Enús Se viene ahora Así que usted se está mirando Por favor rápido Venga a Jumbo.cl Tenemos una cantidad de chocolates Para regalar como locos ¿Sabes cuál me gusta a mí? ¿Cuál? El para cuidar la línea ¿Cuál? Sin azúcar Ah, el sin azúcar Lo voy a buscar El celestito Mira, búscalo Este de aquí Sin azúcar Tiene 90 gramos Sí Y está en promoción De 2.979 Ahora está a 2 por 4.500 Aprovecha Aprovecha rápido Por favor Y la gente que está aquí ¿Quiere probar Algunos sin azúcar? ¿Alguien que quiera Cuidar su línea? Por ejemplo Acá sí Mamu Este ¿Lo has probado alguna vez? No Bueno, la primera vez A ver cómo lo abre Mirá la técnica De apertura Ah, claro Se maneja Mirá Qué nivel Qué nivel Fuerza Tuqui Ahí estamos Lo prueba en vivo Expresión Busca el canino Para morder ¿Lo encontró? Rico Buenísimo Buenísimo Quédate con nosotros Porque también hay premios acá Vamos con otro Pili ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Me gustaría contarte ¿Qué? Este es el clásico Inevalable Sabortes en Enús Que no tiene azúcar En añadiría Y es ideal para disfrutar Darte un gusto Solo o acompañado Este Ya dijimos que estaba 2 por 4.500 Sí Y yo quisiera saber Si en las redes sociales O en yumo.cl La gente también tiene historias Con San Enús Bueno, podrían contarse Alguna historia con San Enús Si le pasó algo Si tal vez por culpa De San Enús Una hermosa culpa Usted pudo haber encontrado Tal vez el amor de su vida Tal vez pudo haber pasado eso Habíamos historias Imagina Tremenda Tremenda historia sería Y ahí vamos a ir con el primer concurso Porque yo ya encuentro Se lo pueden llevar Y se lo pueden llevar Ustedes también Es un juego que acabo de inventar Ok ¿De dónde? No soplen aquí ¿De dónde? No, no, no ¿Cómo están soplando? ¿Cómo? La única que contestó bien acá atrás Mi abuela Sola Gritando Dijimos que eran Almendras calibradas Y seleccionadas ¿De dónde son las almendras? Chilenas De Chile ¿Tenemos un ganador o ganadora? Tenemos Tenemos un ganador o ganadora Que siempre apunto Se llama Pablo Castro Pablo Castro Felicitaciones ¿Eres de Castro? Pregunta Claro, ¿de dónde eres Pablo Castro? ¿De dónde eres? Atención Pablo Castro Si es de Castro Premio doble El chat está vuelto locura No, así me imagino O sea Es una locura esto Pablito Clavó un clavito Te llevaste una de estas Mirá vos, Pablito Es de Providencia De Provi No es de Castro No No, pero estaba ahí Pablo Castro Escuchame, mirá qué rico Esta entera Es para ti ¿Le gustó o no le gustó? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Te gustaría llevarte Uno de estos premios Divina mi amor? Sí Sí ¿Estarías dispuesta A jugar al frío caliente? Sí Exacto, bien, bien Las jóvenes acá también Me dicen Frío caliente Yo, gritaban El que nos cuente La mejor historia con Zerenus Porque hay historias En 100 años Historias hay Bueno, voy preguntando Algunas historias ¿Quién tiene historia de Zerenus? Atención, levante la mano Ya para participar acá ¿Quién tiene historia de Zerenus? Acá ¿Historia? Sí, tiene historia Él me señala de aquí ¿Historia de Zerenus? Que se puedan contar Sí, por favor Por favor Por favor Yo no es que tenga el ojo Entrenado para buscar La mejor historia Pórtense bien Hay gente Escuchando tal micrófono ¿Historia de Zerenus? A ver Me encanta El chocolate Es muy rico El aplauso para esa historia Con cisa, cortita Y al pie Sí, la Sole La Sole La Sole tiene historia Y reciente ¿Reciente? ¿Qué pasó? A ver, cuál es la historia Me lleva un Zerenus a Cuba Y volvió Y se lo comió a él Me lo mandó de regalo Me regaló un Zerenus Yo le regalé un Zerenus ¿Ya? Porque seguía de viaje a Cuba Sí Y cuando volvió la semana pasada Abrió su bolsa Y el Zerenus seguía ahí No te lo comiste Se me olvidó Se le olvidó El aplauso para esta historia Y él le puso el anillo Y el anillo estaba dentro del Zerenus El anillo y cuatro hijos Ah, siento ya tuvieron su práctica Billy Ah, ya Llegué tarde Llegué tarde Ya está Caliente y frío dice Ya quiere jugar al caliente y frío Bien, espectacular Linda la historia Hay más historias por acá ¿Alguna historia de Zerenus? ¿Alguna historia? Recordamos alguna Me dijeron a mí una persona Anita creo que era Que viajaba Viajaba Anita era así Que viajaba Que se iba para España Para Europa Y llevaba un Zerenus A mí me gustó la historia ¿Esta historia? Sí, la de Cuba La de Cuba Que llevaron un Zerenus A pasear a Cuba Exacto Y lo devolvieron y se lo devolvieron acá Y volvió como con Como con un aroma a A rico No, a ronpo A baile A ron A un habano Cucháve Si esta historia te gustó ¿Qué se gana? Ya, que participe del juego ¿Que participe del juego? Del frío caliente Listo Que en realidad nosotros en Chile le llamamos la búsqueda del tesoro ¿Quieren jugar? ¿Quieren jugar a la búsqueda del tesoro? Atención, primer premio de la búsqueda del tesoro Vengan por aquí Te voy a dar las bases y condiciones en Lash Participan los dos ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman ellos? Los dos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama tú? No, ella primero siempre Ella primero, muy bien Ay, qué lindo el amor ¿Cómo se respeta? ¿No hacen más como tú? ¿Se acabaron? ¿Tú tenías un hermano, no? No, no, no tenés un hermano ¿No hacen más como tú? Cuatro Ah, hacen de a cuatro Cuatro La fábrica buena Pero, escuchame, pero están casados Sí, pues Con las Soles No, tú, pero tus hermanos No, todos con las cuatro, con las Soles No, todos, todos Todos con las Soles Bien, Soles Soles, atención Vamos a participar Yo les voy diciendo Soles y Francisco Les voy diciendo Frío caliente Y ustedes van a buscar un cofre Estos dos no participan, obviamente Porque están acá Hay unos cofres escondidos Hay que buscar Sector Por acá, por allá y por allá Sí, no te puedo decir más Por acá, por allá y por acá Pero en este pasillo Comienza, tiene un minuto Nosotros hablamos ¿Cómo? Un minuto Nosotros dijimos hace poco Que teníamos uno que era una novedad Una novedad Y que Joaquín lo dio a probar Sí ¿Cacharon cuál era? ¿Qué producto era? Uno que está ahí abierto Sí Uno que está ahí abierto Ahí, ahí en la mesa abierto Acá Ya, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Ahí Sí, por acá Bueno, yo les digo Frío caliente Un minuto Usted lo encuentra Y se lo lleva Está escondido Ese cajón Ese cajón El cofre del tesoro Tú lo encuentras Y te lo llevas Esto comienza en tres Dos Uno Frío caliente, dale No, frío, 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 frío Frío Frío, tibio Tibio caliente Caliéntete que más, nene Caliéntete que más Caliéntete que más, tira Ganó tan rápido No Bro Qué rápido Venga para acá No se puede creer ¿Cuánto tiempo, Pili? 15 segundos No, no El hombre más rápido de la tierra No alcancé ni a poner el cronómetro Escuchame Que lo abra Que lo abra Para que vean que es verdad Ahora todos se quieren casar con él Se quieren casar con él Que lo abra Que lo abra Que esté vacío No, está lleno Atención, mirá Está lleno Repleto Se lo llevan Entonces a dar una vuelta a Cuba Perfecto Oro y almendra Qué rico Qué rico lo que dice Bueno, gracias por participar Se lo lleva Gracias Hasta luego Pórtense bien Ah, le mandamos un beso Felicitaciones Ahí está Se reciben el premio ¿Quieren participar la otra gente? Me dice que sí Las hermanas gemelas también Están por ahí La Anita también Mi abuela que está presente Me dice Yo también quiero participar Acá también Todos quieren participar Vamos con todos Vamos a hacer que todos participen Hay que encontrarlo Hay que buscar Hay que buscar Hay que buscar Tranquilidad, Anita Escuchame ¿Podemos ir con un premio Para la gente que está en la casa o no? Podemos ir Pero yo antes te quería comentar Dime Que hablemos de uno Que a mí me gusta mucho ¿Cuál? El chocolate en barra El de 160 gramos Es como el grandote Que abriste al principio Pero una medida Un poco más pequeña Sí, la estoy buscando Y la tengo por aquí Saca todo Bota Rompe Tira Este tiene que ser Este Porque se te dice Hay que como que cabe En el bolsillo de atrás Del pantalón Con eso se empieza Como a ablandar Ahí está Bueno Con el calorcito Sí, claro Y después cuando te lo comí Se derrite En tu boca De una manera única Exquisito Exquisito Este que está aquí Usted lo puede tener ¿Cómo es ese chocolate pillo? ¿Tenés ahí escrito? Ese es como el de la cartera Encuentro yo, ¿no? Qué rico Este viene con almendras Espectacular Chocolate con almendras Y también tenemos otro ¿Cuál? Ese sí que es el de cartera Sí El de 30 por 30 ¿Cuál es el de 30 por 30? Es que solo vale 770 pesos Este Menos de una luca El de 30 gramos Es como de postre Yo tengo una amiga Que comía al desayuno Qué rico Sí, la camión se veo ¿Alguien lo quiere probar? El de... El de... Sí, acá me levantan Anita Tú no puedes participar Para el tojito Acá una persona Que no haya participado Emilia me dice por acá Acá los chicos Los chicos Venía paseando El pibe Se lleva un chocolate ¿Te gusta esa nanos? Sí Qué rico que es, ¿no? ¿Y la novia? Está con la pareja Se lleva el grande y el pequeño Ahí está Gracias, acá se quedan un ratito Vamos a participar en un rato Se vienen premios Se vienen concursos ¿Cómo anda caballero? Lo estaba esperando Gracias por venir ¿Estás listo para participar? No, tranquilo Bueno, hay gente que no está lista Pero si tienen ganas Participa y si no Pero los de la casa están listos Los de la casa están listos Aquí está todo el rato Concurso, concurso Nosotros ¿Quieren concurso la gente del chat? Vamos entonces con el próximo concurso Pili, ¿qué se puede ganar en este concurso? Otro cofre Se va el cofre Este que está aquí Quieren igual las chicas Acá las mellizas Quieren llevarse el cofre Pero este es para la casa Este es para la casa Después juegan las mellizas Dale Atención en tu casa Abrilo Lo abro Voy Mostralo Mirá qué rico 36 chocolates con vaticinero Puede ser que traiga más o menos Pero yo conté como 36 Los que se estén integrando recién A Jumbo Chile en Instagram Y en TikTok Les decimos que tienen que venir a Jumbo.cl Porque solo ahí son válidas las preguntas Y respuestas Sí, así que atención por favor La gente que viene Integrándose también acá En vivo Hay concursos y hay premios para usted Los veo con hambre Sí, los vi con hambre Tranquilo Sí, que se queden Que se queden Atención, mirá Un chocolatito Ahí está Se los tengo que dar al papi Uno y otro para ti Esa es la última La última Qué rico Ahí estaba Qué rico chocolate Mira, pregúntale a Anita Sí Anita, ¿no? A Karen A Karen ¿Sí? ¿A Karen? A esa chiquilla buena moza Venga La buena moza Venga para acá Ella te va a contar la historia de la cajita de bombones Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Súper contento de que nos acompañes un día como hoy Tú me vas a contar esta cajita ¿Por qué? ¿De dónde nació? ¿Cuál es el secreto? Esto es amor puro Lo sé porque lo probé Y desapareció en mi casa en dos segundos Se lo comieron todo Eso es lo que nos pasa todos los días en la oficina Que es muy rico Y esto es un imán A ver, ¿dónde nace esto? Esto es exactamente los mismos ingredientes de la tableta Si tú ves esa almendra Esa que tú hablaste de que se derrite el chocolate en la boca Y que tú juegas con esa almendra Hace exactamente lo mismo Que encuentras en esta caja de bombones Perfecto ¿Y qué tiene adentro? Porque tiene algo que es rico Como algo más cremoso, ¿o no, Pile? Crema de praliné Es una pasta de almendra De la misma almendra Y entonces tienes toda la cremosidad de la pasta Más la almendra Exactamente la misma que tiene la tableta Y el chocolate es anenoso El aplauso para ese chocolate Le dieron ganas de probarlo Es que esa caja es espectacular ¿Esa caja la han probado o no? Tú sí, ahora me dices Sí, que está espectacular ¿Te gustó? ¿Le gustó o no? Esto es la casa Bien Atención, concurso para la casa Gracias, gracias Dame un beso Gracias Su nombre, yo me equivoqué No, Karen Sí, la Karen Estupendo Estupendo No, devuélvete que te pasaste Te pasaste O sea, hello Si tú estás en tu casa Y quieres participar Atención al chat Porque ahí va a correr tu respuesta correcta Si es que la escribo bien Solamente la gente en yumbo.cl Solamente la gente en yumbo.cl Y la pregunta dice así Dale Bájale a la música Uy, qué bien Cáchate Qué cachate El nivel de coordinación aquí, ¿eh? Atención con la pregunta, dale ¿Cuáles eran los nombres De los ganadores De la búsqueda del tesoro Que recién pasaron Uy El matrimonio Y Recién estuvieron acá hace dos segundos ¿Usted sabe los nombres? Eso es no prestar atención ¿Tú usted sabe los nombres? A ver ¿Se sabe los nombres? ¿Cuáles son los nombres? Era Francisco y Francisca Oye, hay unos pitos No, Francisco y Francisca Pero No, no, no No, pero bien Pero es para los que están en la casa Sí, sí, pero igual estoy viendo a ver si saben o no ¿Cómo, cómo? Soledad y Francisco Te soplaron ¿Lo contestaste? Lo contestaron acá Atención, también puede participar Está en Jumbo.cl Ah, no Estás desde el Instagram, cabezón No, po Tienes que ir a Jumbo.cl Por eso Eso es Ay, lo explico Es en Jumbo Chile Es en Jumbo.cl En la página No en el Instagram Ah, pero no sabía Pero igual algo vale No me escuchas cuando hablo O tengo una papa en la boca ¿Qué pasa? No te puedo creer Bueno, atención para la gente que está acá Hay concurso también Tenemos ganadora ¿Quién es la ganadora? Se llama ¿Quién es? Perdón Casi choqué con una persona aquí Tranquila Sofía Carrasco Sofía Carrasco Sofí Y se llevó un maletín lleno de 40 y no sé cuántos chocolates que contaste delante Como 35, 30, entre 30 y 37 chocolates espectaculares para ti ¿De dónde es Sofí? No sabemos ¿De dónde es Sofí? No sabemos de dónde es Sofí Carrasco Es de... Es que no le preguntamos Bueno, ahí nos va a contestar Bien, y ahora una vez que hacemos concurso para la gente en la casa Hacemos un concurso para la gente que está acá Por supuesto Pero yo quiero saber ¿A quiénes les gustan las experiencias intensas? ¿A quién les gusta? Acá tenemos la pareja Tenemos la... ¿Y sabes cuál es el chocolate más intenso de la línea ZN1? ¿Cuál? El bitter de 65% de cacao El bitter de 65% de cacao ¿Al amigo le gusta el bitter? ¿Le gusta el bitter? Dice que sí Y no sé si tengo uno de 65% Tengo el bitter Acá está Ah, ¿ahí hay alguien que le gusta el bitter? Cacao 65% Acá está ¿A quién le gusta? Ahí están haciendo señas de que le gusta el bitter La Nita se ha anotado en todas Pero le gustan todos Le gustan todos La Nita como que no para, ¿viste? La Nita, ¿sabes qué? Que venga la Nita Que venga la Nita Venga, Nita Que entre la modelo Que entre... No, pero tú sola No vengas con la guagua, con todo No Este, sí, porque viene con toda la familia Anita Anita va a participar para el frío caliente o la búsqueda del tesoro Ya, sí, se lo merece Se lo merece, ya estamos Sí Y tú en tu casa, si estás cerca Vente para acá, te estamos esperando Y vamos entonces para la búsqueda del tesoro ¿Estás lista? La pista La pista ¿La pista? ¿Está por acá o por allá? Sí ¿Norte o sur? Norte o sur Esto comienza Y están cerca de los... No le digas más De los favoritos de la Karen Atención Tres Dos Los favoritos de la Karen Los que presentó recién Tres, dos, uno Ya Tiempo Corre, corre, corre Corre Frío Frío, 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 frío Te congelaste Te congelaste Te congelaste Te estás empezando a entibiar Ahí, más bien, más bien Seguí Te estás empezando a entibiar Sí Por ahí está Dale Caliente Caliente, caliente, caliente ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No está Busque, busque, busque Está, no está Busque, busque Está, está Está rompiendo todo Treinta segundos Le queda poco tiempo Le queda poco tiempo Por acá estará ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cinco! ¡Tiempo! Pero casi que la guagua No se fue Tiempo, atención Yo nunca vi que nadie Rompa así que tire para los costados ¿Cómo, cómo? No, eres muy amuroso, Joaquín De verdad que estuvimos acá Le tengo que dar la comida a la guagua Y te prometo, granitas fans, fans, fans De esa nenú Olvídate, así que gracias ¡Regio, me encantó! ¡Pará, pára! ¡Pará, Pili! ¡Te lo ganaste! ¡Excelente! Pili, para de decir gracias Para de decir gracias ¿No lo hizo en el tiempo correcto? No, sí lo hizo ¡Ay, ya! ¿Y si? No, sí la hice ¿Qué pasa? ¡Ay, ya! Hemos dado aquí de las 7 de la tarde ¿Qué te pasa, nene? Es un premio a la fidelidad Con vosotros Así que lo siento, Joaquín Gracias, Pilar Ella ha dado el visto bueno ¡Se dio el visto bueno! ¡Se lleva la caja de chocolate! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Chao, chiquis! ¡Qué papá! Gracias, de verdad No quería saber Se va a darle papa Y atención porque seguimos entonces Hay más concursos Tranquila la periodista Tranquila las chiquis Todavía hay más concursos Falta poco Si tú estás en tu casa Atención en yumo.cl Porque ahí va a haber otro premio Otro concurso Para la gente que está en su casa Se vienen entregando nuevas personas Oye, están llegando Chiquillas Buenas Mosas Vengan ¿De dónde son ustedes? De aquí Ay, sí, obvio Si no, no venían a Yumo Acá más cercano a comprar No, soy de... Francisco ¡Otra vez! No, que José Viñuela, tu amigo Sí Me preguntaba si era cierto Que quería ver una foto Sí, es verdad Sacale la foto O sea, inmortalicemos este momento Dile que se conecte a yumo.cl Y vea que es verdad Así es fácil Acaba de ganar el aplauso Para ti nuevamente Si me venís a preguntar una vez más Te saco el premio Bien Las chiquillas lindas Se fueron, se fueron Las chiquis Se fueron las chiquis Yo le iba a dar un regalo Yo también Solo por ser buena hermosa Le iba a dar un regalo Pero ahora sabes que no Le voy a dar... Le quiero dar un regalo a tu mamá Perfecto ¿Qué regalo? Tu corazón Ah, le voy a dar el corazón No, no, ese no es Este Busca ahí en el barril Uuuuh Ese es tu corazón ¿Qué trae el corazón? Dos barras de chocolate de las grandotas Ese es un producto nuevo Va a llorar, para Espérate que además Esto es un estreno Porque no está en venta todavía No está en venta Va a llegar como... ¿La próxima semana? Y además que yo encuentro Que es un regalo demasiado bueno Para el día del papá Escuchame Este sí No, no Se lo voy a dar entonces A mi abuelita Mi nonita ¿Cómo estás tú? Dame un beso Te quiero tres veces Cuatro veces más Ah, pero qué Entonces te doy otro chocolate Para que me quieras un poquito Ahí está Ahí está ¿Cuánto me querés ahora? Un millón Un millón Bueno, parame A ver si puedo ganar un poquito más Nosotros también te queremos un millón A ver si puedo ganar ¿Ahora? ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo se llama tú? Alicia Alicia en el país Ya le habíamos preguntado Alicia, mi abuela Yo no tengo tanta memoria Bueno, tranquilidad ante todo Hay más premios para la gente Que se acabe No se me disuelvan, eh No se me disuelvan Hay más premios Atención porque tenemos más concursos Mira, no Y la gente es tímida Mira, por ahí Ah, te están grabando Pero lejos Y lejos Y sabés que Van esquivando por las góndolas Van esquivando por las góndolas Y de las góndolas Hacia lejos Tenemos chocolate para regalar Para probar Para degustar La pareja nueva Una linda pareja La pareja nueva Ustedes que están ahí Ven, ven, Rulo Ven, Rulo Ven, Rulo Ven acá ¿Cómo estás, Rulo? ¿Cómo se ha portado? Bien, ¿y tú? ¿Cuántos años tiene? 21 21 Rulo, estaba con su pareja Se fue Te abandona Pero el chocolate es para ti Sí, para el chocolate Yo se lo regalo Y ahí viene al tiro Qué bueno, tranquilo Tranquilo Se va con el chocolate ¿Qué dice? Le muestra el chocolate Y viene al tiro Dice, Pili Qué rico esto de los chocolates ¿Qué me querés decir? Algo más de historia Te quiero contar Contame la historia Y atención a la gente en su casa Dale ¿Sabías que San Enús Fue creado en la Casa Juque? Sí Ya dijimos Que había sido fundada En 1872 Por Federico Juque Sí Y era una planta De pasteles y panadería Que estaba ubicada En la Plaza Aníbal Pinto De Valparaíso Perfecto Ahí es donde realizaban Las más dulces Y exquisitas ideas Basándose en estos chocolates Europeos Que habían encontrado Qué espectacular Así que los que están en la Casa Así que los que están en la Casa Les damos otro Un concurso Uno más Se viene entonces de nuevo Para la gente que está en la Casa Por favor, rápido Para participar muy rápido Tienen que estar en jumbo.cl No vale estar en Instagram No vale estar tampoco en TikTok Sino que directamente De la página web La gente que está acá Si se conecta a la página web También puede participar Le estamos dando un dato Y esta cajita Podría ser tuya Rápidamente La pregunta Dice así, Pili Karen nos explicó Sí Que en el interior del bombón Había una crema exquisita Que se llama La escucharon ¿Cómo? Mirá, la abuela Con P Como mi nombre ¿Cómo, cómo? Praline Claro Respuesta correcta para acá Pero está fuera de término Porque es en jumbo.cl Pero no importa La gente que está en jumbo.cl La contestó bien Tenemos a varias personas contestando ¿No? Sí, me dicen acá atrás Me corrigen alguna Praline Perfecto Bien dicho Qué rica esa pasta Es como una almendra Como triturada Como que le ponen La mini pimer ¿Viste? La baten, la baten, la baten Y te hacen la pasta Después te lo convencen Es espectacular Bien ¿Tenemos ganador o ganadora? Pili Se volvió loco el chat Es que claro Hay mucha gente Que está participando No podemos hacer nada Contra la cárcel Praline, praline, praline Es que era fácil La pregunta Mientras tanto veo Un caballero allá A lo lejos que mira la Pili Solo la Pili No me mira a mí Pili Le voy a dar un chocolate Para regalarle el día Bueno Caballero se lleva chocolate ¿Cómo te llamas tú? José 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 Benicio ¿Del toro? No Obvio ¿Cómo del toro no? Escuchame Se lleva chocolate ¿Te gusta el salenón? Sí Eso le gusta a mi señora Ah la señora ¿Y tú no? ¿Tú eres más de... Más amargo? A mí también me gusta Pero a mi señora le gusta más Ok bueno ¿Se lo lleva la señora? Se vuelve loca por este Se vuelve loca Vos tranquilos Ya tenemos ganadora ¿Quién es? Ganadora o ganadora Florencia Romo Florencia Romo Se lleva esta espectacular cajita Por las redes sociales Y me falta la joven también Para participar tranquilidad Ante todo Estamos cerca No nos queda mucho tiempo Pero sí Nos quedan ganas de regalar Pili Acá ¿Qué premio? Acá Acá ¿Quién? Es que escondí uno más ¿Escondiste uno más? Sí Escondí tres Ok Ya encontraron dos Tenemos mirá Tenemos la mamá Porque no tiene que participar La mamá No puede participar No puede participar El niño No puede participar La mamá Así las bases de condiciones Acá tenemos Una mamá Dos mamás Tenemos la pareja Que quiere tener hijos También es abuela Y no le has regalado nada Uy 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 Abuela No me vas a quedar mal Enfrente de la gente No Alicia te está llamando al orden Alicia Regálale algo Ay un chocón ¿Querés mi corazón abuela? ¿Cómo? ¿Cómo? También soy abuela Sí ya sé Por eso le vine a traer mi corazón Muchas gracias Pero muchas, muchas Está hace mucho rato No me hagas quedar mal Abuela Joco mira Allá atrás hay una pareja nueva Una pareja nueva Te apuesto que tienen Alguna historia con San Enús A ver ¿Tiene alguna historia con San Enús? Atención ahí ¿Tienen historia con San Enús? Sí dice él ¿Historia con San Enús? Nunca he probado a San Enús No Que venga Para ¿Sabes qué? Es un fenómeno Para el tema publicitario Porque Claro El pibe lo hace a propósito Esto se genera Un montón de latencia en las redes Y lo viene a probar Que venga ¿La señora lo probó? No Que vengan los dos Son brasileños Y justo donde se está el cacao Mira como Vengan los brasileños Que vengan Que vengan Vengan para acá Igual habla bien español Dale a probar todo Todo te voy a dar de probar A ver Grandote Maestro ¿Cómo es su nombre? William William ¿De dónde son? Natalia Natalia ¿De dónde son? De Florealópolis De Floripa ¿Y qué les parece el Jumbo? Espectacular el supermercado No, para no quedar mal Estábamos en los vinos Ahí hasta ahora Pero ¿Sí? Solo en los vinos estuvieron Claro Los tipos vinieron Si lo haces con un poquito Más de entusiasmo Capaz te regalamos algo Voy a partir de nuevo ¿Qué te parece el Jumbo? ¿Qué te parece? Muy bien Espectacular Y a ti Ajá ¡Qué rico! ¿Viste? Sí, lo van a probar Esos son exclusivos de Senkursus Este es el mejor chocolate del mundo Edición limitada Y espérate que viene el día del papá Y yo encuentro con eso Que hay ¿Son padres ustedes? Mira la cara Son padres Sí, qué rico ¿Cuántos filios? ¿Cuántos filios? Tú, filio Ese solo está en el Jumbo ¿Ese chocolate no lo encuentras en Brasil? No Ni en la esquina Y es muy bueno ¿Cómo? Mejor chocolate que yo probé ahí a Sara Ah, ahora me caíste mejor Mejor chocolate ¿Qué propuesta ahora? Sí Ahora me caíste mejor ¿Se lleva en la caja? Sí Se lleva en la caja Pero regálale una cerrada ¿Una cerrada? Ay, te doy la cerrada O sea, ya marrete Ahí está Es que yo me lo quería quedar No sé, no te voy a dar ni uno para ti Ahí está ¿Y tú que no probaste chocolate tampoco? Padre, hijo, ¿qué pasó? Nosotros queremos ¿Qué quiere? Me encanta el zanero Bien, a mí también ¿Por qué? Pregúntale ¿Qué es lo que más le gusta? ¿El chocolate o la almendra? ¿Qué te gusta más? ¿El chocolate o la almendra? Ambas cosas Las dos cosas en combinación le gustan ¿Y tu señora? Le encanta Bien, qué rico Qué orgánico Qué real Parece como que el tipo de fanático Y si tuvieses que elegir uno de todos estos ¿Cuál sería? La caja de cuero Pará, pará Si tuvieses que elegir uno ¿Cuál sería? La caja de cuero La caja de cuero Cochame, ¿sabés qué le digo? ¿Cuál quieres elegir? La caja de cuero Me dice No, pero pará, flaco Claro, es un fenómeno el tipo ¿Viste? El tipo la vio Al máximo de una Claro, amigo Floja poco Te acabaste de chocolate Me tomaste Te doy la mano ¿Tenés alguna historia con San Anu? ¿Tenés alguna historia? Hace muchos años cuando yo era pequeño Mi hermana Siempre le gustaba el San Anu Mi papá siempre le regalaba Todos los días Una historia espectacular Todos los días Familiar Historia familiar Casi que llegué a las lágrimas con esa historia Qué risa Atención porque Regálale una barra Te voy a regalar una barra Es lo que te mereces Porque te lo llevaste Mirá, para que disfruten con su familia Ahí está De nada, campeón Te quiero Escuchame Ya llegaron unas chiquillas nuevas también Ah, vengan acá las chiquillas Por favor ¿Conocen el San Anu? A ustedes miran para atrás Se hacen las humildes No, y las buenas mozas Que yo las llamé de nantes Se dieron toda la vuelta Y volvieron por el otro lado Venga, porque estaban más cerca De los chocolates Tímida Me saliste bastante tímida ¿Ustedes conocen el San Anus? De 1 al 10 ¿Qué tanto te gusta? 10 10, perfecto ¿Cuál es su favorito? ¿Cuál es su favorito? Este El bitter Le gusta el bitter ¿Y su hermana qué le gusta? Mi hija Viste como soy Ese es bueno Ese es bueno Te las abijo aquí Por libro Sí ¿Qué haces, Langa? ¿Cuál le gusta? ¿Qué haces, Langa? ¿Qué haces, Langa? ¿Cuál le gusta? Me gusta de leche, ¿no? El que es de leche Este, con almendras Ese Se lo lleva ¿Qué hacen paseando por aquí A esta hora de la noche? Estamos de compras ¿Qué están comprando? El Jumbo Se encanta el Jumbo Mira cómo están ¿Y nos siguen en Instagram? ¿Y siguen en Instagram? ¿Arroba Jumbo Chile? Si me lo muestran Le doy un regalo más A ver, muéstrame Que lo sigues en Instagram A ver, atención Lo busco Y si lo siguen en Instagram ¿Cómo? Tengo la aplicación incluso De Jumbo Ah, bueno Es Prime Es Prime Es Prime Pero Instagram ¿No siguen en Instagram? ¿Qué nos siga? A ver, atención A ver si es verdad Voy a estar corroborando esto Y si es mentira Lo voy a De Jumbo Jumbo Chile Arroba Jumbo Chile Sí, sí, sí Sí, la sigue Mirálo, mirálo Mirálo Lo sigue Se va entonces Con un regalito más Y después también Que sigan Arroba Sanenugio En Bajo Chile Claro, si lo sigue También hay premios Atención en tu casa Gracias Divina Y ahí está ¿Tenemos premios Para la gente que está acá? ¿O para la gente Para la gente que está acá? El último tesoro escondido Último tesoro ¿Quién participa? La pareja que está De temprano La abuela Abuela Va a aflojar un poco Abuela Ya sé Se me ocurrió una idea ¿Qué? Yo voy a pensar en un número A ver, dale Del 1 al 10 Del 1 al 10 Y le voy a decir aquí A la producción Perfecto A la producción Perfecto Listo Del 1 al 10 Voy a preguntarle A las hermanas 14-1 14-1 Dejame Pensate otro Que voy a tener otra chica acá Póngate Ponte aquí Del 1 al 20 Del 1 al 20 Otro Pensate otro Dale ¿Lo tienes? Dale Voy 18-18 18-18 No No 16-6 16-8 8-8 8-8 8-8 No 17-17 Aquí la señora de rojo 15-15 No No, la de rojo ¿Dónde está? La de rojo Dale, dale 20-20 20, no ¿Quién más me queda? Las mellizas Aquí, Joaquín La melliza 11-11 Sí No, entonces Atención entonces Entonces venga Para que quede La melliza Pili, por favor Bueno, fue el primer número Que se me vino a la mente La melli La melli Se ponen acá Una sola participa Ven sola Entonces, listo Ya está Tenemos entonces Para la búsqueda del tesoro La vamos a hacer acá Espérate, espérate ¿Qué? No te preocupa ¿Por qué este amigo está triste? ¿Por qué está triste? Porque la mamá no quiso decir el número ¿La mamá quiere jugar? Ven Ven entonces, listo Tenemos tres participantes En un mundo no podemos permitir Que un niño esté triste Ok, no me llore No me llore Venga para acá Si llora Se lleva 600 kilos de chocolate Bien, listo La que va a buscar el tesoro Es ella Ya Comienza a buscar el tesoro En un minuto Frío, caliente Más para la derecha ¿Y qué vamos a hacer con las otras dos? Tranquilo Yo lo juego Tres De los pollos Uno, dos Y tres Comienza el minuto Música En el minuto Feliz, rápido Por favor Tibio, tibio, tibio Tibio, tibio, tibio Tibio, tibio, tibio Tibio, tibio, tibio Caliente Tibio, no Acá, más cerca Rápido Busque acá, por acá No, se va, se va Le quedan más 20 segundos ¿Por dónde está el cofre? El cofre ¿Dónde está el cofre? Le quedan 30 segundos 29 28 27 26 Tira todo Vuelve Tira todo Revuelve Está Tiempo Lo tiene Lo tiene Sí Bien Felicitaciones ¿Cómo se llama ella? Me encanta que esté ordenando La única que se puso a ordenar Una vez que dejaron todo tirado Porque después nos mira más la gente que tiene que ir acomodando las cosas Bien, vamos para allá al puesto de la ganadora Bien, vamos con Tuti Te queremos mucho por ordenar Gracias ¿Viste cómo ordenó después? Eso es un plus, eh Sí Se ganó una barrita chica Se ganó una barrita chica Perfecto ¿Cómo se llama ella? Bernardita Felicitaciones, Bernardita ¿Qué es lo que más te gusta del jumbo? Me encanta el jumbo Me encanta la parte de decoración Vine por eso y por eso me topé acá con la gente Ah, muy bonito Muy bonito Bien, ¿y no te gusta? Hay una parte que está siempre a la derecha Amo el McFlurry de San Enus Y siempre tengo una obsesión con el McFlurry Y cuando está la edición de San Enus Le encanta Sí, me encanta Perfecto Ahí está, se va con su premio El aplauso para ella Tenemos dos premios más Ahí está Gracias por favor por participar Y ahora sí Tenemos a las mellizas Que dijeron el número 11 Y a ella que participó Porque su hijo se puso a llorar Y bueno No, estaba tristito Estaba triste Le encanta el San Enus Tiene una sonrisa de oreja Bien Entonces Tenemos dos premios aquí Y la Pilar me mira expectante Dice ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Joaquín? ¿Qué vas a hacer? No, quiero preguntarle cosas ¿Me siguen en Instagram? Sí ¿Qué muestra? ¿Qué muestra? ¿Me siguen en Instagram? No tengo idea No creo ¿Cómo que no creo? ¿Y a Jumbo? Sí A ver, muéstrame A ver, ¿qué muestra? Atención, ¿qué muestra? ¿Qué muestra? ¿Qué muestra? Por favor, rápido Sí, sigue Mira, a ver Atención acá Me está buscando acá ¿Qué pasó? ¿La sigue? ¿Sí, no? Sí, lo sigue Recién la sigue Tenemos una nueva seguidora Pero estaba ahí Sí la tenía ahí Es justo Jumbo Es que ocupo más la aplicación Ah, claro Porque ella es Jumbo Prime Exactamente Y acá lo tiene No me sale No me sale Me bloqueó No me sale Me bloqueó ¿Y a Jumbo? ¿Sigue Jumbo? ¿Siga Jumbo? Jumbo, a ver Jumbo Poneme Jumbo Y que sigan Ya, que no siga Al tiro Nos tiene que seguir al tiro Y toda la gente acá Lo está dando follow Y a Zanenú también A Zanenú ¿Quién bajo Chile? ¿Quién bajo Chile? Sí, rápido Ahí está Sí, sí, sí Sí, me tenía Estoy enamorada de ti En el 2016 ¿16? No Para, para, para Parame la música Para, ¿cómo es esto? ¿Cómo? ¿Escucharon? Todos dijo que estaba enamorada De Joaquín desde el 2016 ¿Eso son como 8 años? Desde que era chico reality Ah Sí, las cosas como pasan ¿Cuando no tenía arruga? Cuando no tenía arruga Escuchame Y la hermana también Me hace así Yo también Era más rubio Y tenía el pelo largo Sí, era otro Ha cambiado tanto la vida A mí me salió el otro día Un video de TikTok Sí, bailando Bailando Bueno De todo Vamos a hacer una cosa Vamos a regalarle a las dos Pero las dos tienen que seguir A Jumbo Chile ¿Ya lo siguen? Sí, la tienen ¿En Instagram? Sí Las dos tienen que seguir A San Enugio En Bajo Chile Sí o sí Y tú no me importas No, ya no me importa Pero perfecto Tú no necesitas más seguidores ¿Y le puedo dar un cofre? Ya, un cofre cada una ¿Un cofre cada una? Mira, me rajé Listo, ahí está Se va con el cofre Espectacular el cofre A ver si ahora Mi amigo chiquitín Está contento Cara de felicidad Por favor Venga para acá Mostrame tu mejor cara De felicidad Porque amaste a tu madre Mirá, ahí está esa cara Qué lindo Cara de felicidad Tiene cara de travieso Ojo con este Debe ser tremendo Travieso Sí, tremendo Bueno Ahí tiene cara de bueno Pero me tinca que es malardo Malardo Debe ser tremendo Malardo Macorny Kosking Sí, Macorny Kosking Mi pobre angelito Mi pobre angelito Cara de malo A ver, cara de malo Oh, y cara de bueno Y cara de bueno Ahí está esa cara Bien, espectacular Se retira la familia feliz Y se retiran las hermanas Enamoradas de Joaquito Del año 2016 El aplauso para este concurso Oye ¿Qué? ¿Qué pasa? Ahora viene el momento Más importante de la noche El año De chocolate gratis San Enús San Enús Atención Si tú estás en tu casa 100 años de San Enús Mirá cómo te muestro el cartelito Eso te vino a mostrar El cartelito 100 años de San Enús Te va a regalar el día de hoy Un año de chocolate gratis Para todos los que contesten En jumbo.cl No en Instagram No en TikTok Las hermanas Se están metiendo A jumbo.cl Rápido Pueden participar En jumbo.cl Atención En la web En jumbo.cl En la web www.jumbo.cl Para participar Todos ahí Pueden participar Mirá Ya estás ahí Chau divina Te quiero Mirá Los 500 que están En TikTok 553 Se tienen que ir rajados A jumbo.cl Vengan rápido A jumbo.cl Y todos los que están en Instagram También Bien Porque tenemos una pregunta Que es fácil Pero te vas a ganar Un año de San Enús ¿Sabes lo que es Un año de San Enús? ¿Sabes lo que es Un año de San Enús? Escuchame Ustedes dos que están pololeando Que van a tener un cabro chico No me puedo ir de este mundo Sin que se lleven mi corazón El amigo fiel Ya iba a alegar Ya estamos desde que No, no, tan temprano Un corazoncito Me dio cosa Me dio cosa No, te pasaste muy bien Estuve bien Además que Fue mala suerte Porque jugaron en el numerito Pero no la chuntaron Escuchame, sí Jugaron en el numerito Y me doy como una cosa Es que me faltó Derte una de estos Sí Qué rico Bueno, tranquilo Que si me agarran de buenas Voy a seguir Con todas las góndolas Que hay acá Bien Tenemos una pregunta Que es muy fácil La respuesta Está En una de las letras Palabras que acabo de decir Hace un rato Y la respuesta Es muy fácil Y te vas con un año De San Enús ¿A cuánto equivale un año? Un montón de chocolate Son como 50 barradas De las más grandes No, pero Como tres cofres De los que regalamos ahora No te va a alcanzar la vida Para comerte todos esos chocolates Nivelador para guardarlos No, y ahí sí Bueno, mi mamá Contía los chocolates No me daba nunca la mala ¿Y dónde guardaba? Los guardaba por todos lados Pero en lugares Cuando no llegaba La cena lo más atrás posible ¿Y sabés qué? Después se vencían Porque de tanto guardarlos Que mi mamá era tremenda Italiana Codito Guardaba Guardaba nunca Y saludamos a la gente de Instagram Por favor, rápido Para participar Un año de San Enús Se van a poder ganar ahora Oye, aquí tenemos En el local Tenemos gente que está Con el tañubo.cl Sí, ya lo vi Con el chat ¿Listas para responder? Listas Y a ver si se pueden ganar el año Un año de San Enús Que es un montón Con la fe Con la fe Porque la pregunta dice así La pregunta dice Antes que de la pregunta Dame, déjame dejarle Muchachos que están conectados Que se lleven un chocolate ¿Cómo se llama tú? Felipe Felipe, ahí está Félix Todos con F Francisco Francisco Felipe Franco Fabricio Fabricio Bueno, vos tranquila Siempre nombrando a Fabricio ¿Qué? No, bueno Bueno Ah, bueno Bueno, escuchame la pregunta ¿Para el año de chocolate gratis? Si contestan rápido Dice así, dale ¿Cómo se apodaba la casa Donde se comenzó a fabricar el San Enús? La casa La casa recién ¿Cómo, cómo? Lo dijo, lo dijo No acuerdo, pero lo dijeron recién Lo dijo recién Lo dijo recién Lo dijo recién Pero está jugando a la gente solo en YUMBO.C Contestaron en YUMBO.C Contestaron en YUMBO.C Contestaron muy bien ¿Contestaste? No contestaste ¿Contestaron? Hay gente que se gana un año de San Enús gratis Y no te puedo creer Es un montón de chocolate Un montón Mamu ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Con quién hablas por teléfono, mamá? ¿Con quién hablas? ¿Con tu hijo? Mandale un beso de mi parte Y llévate un chocolate Tomá Vení Señora Anda, se fue No me quiso, nada Está hablando con el hijo Se perdió un chocolate Y te lo vas a Se lo llevás tú Que me levantaste la manito Y atención Porque se viene el año De chocolate gratis Para una persona Que contestó rápido Que contestó rápido A través de las redes sociales Te estoy buscando a ti Si contestaste rápido A través de YUMBO.C Te vas con un año De chocolate gratis Y nos despedimos Y nos despedimos acá La gente que está aquí ¿Quién me faltó Que se lleve un chocolate? ¿Cómo todos levantan la mano? Son tremendos Todos levantan la mano Mira, voy por los Chicos acá Que no se llevó un chocolate Este para ti Sí, se lo tengo que dar A la madre Espectacular Ahora sí Me falta uno por allá Oye, se volvieron locos Me quedan pocos Dejen de contestar En YUMBO.cl Por favor Es que ¿Sabés qué pasa? La respuesta correcta Era Juque Casa Juque Casa Juque ¿Contestaste bien o no? Las hermanas Las gemelas ¿Qué pasó, abuela? Ahora Dejaste ¿Cómo, cómo, cómo? Fui la primera que contesté Todos dicen lo mismo Pero hay que ver Lo que sale en la página Una vez que estamos allá Listo Tenemos ganadora Me voy, chao ¿Cómo se va? No se vaya Espérame, abuela Que falta un rato No, que no se vaya No se vaya Espérame un rato Si me esperaste Hasta acá te di un 4.000 chocolate Y me dijiste que mamás Infinito No te olvides de mí Escuchame A ver, atención Porque tenemos ganadora ¿O ganadora? Ganadora se llama Ganadora Nicole Estefanía Lazo Pérez Lazo Pérez Lazo Pérez Nicole Estefanía Lazo Pérez ¿De dónde es Nicole Estefanía Lazo Pérez? ¿Está acá? No, no está acá Ay, qué lástima Nicole Estefanía Lazo Pérez Lazo Pérez ¿De dónde es Nicole? Es que está el chat explotado No, es que De acá lo veo Cómo baja Taca, 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 taca Tremendo Saludamos a toda la gente Gracias por conectarse A través de Instagram Gracias por conectarse A través de TikTok Y también por la página oficial De Jumbo.cl En landing la página Para poder participar De Maipú De Maipú Saludamos a la gente De Maipú Para Maipú Se va el año de San Enú gratis Tremendo premio Y para la gente que está acá No me puedo ir Sin darles un chocolatito Algunos van a ser grandes Y otros pequeños No sé por qué La vida es así A veces Te da uno grande O uno pequeño Sí, a la amiga de la bufanda Momento ¿Me está mostrando foto antigua? Muestra en la camarita ¿Foto antigua con quién? Con ella Con ella ¿Hace cuántos años? Ella Era bebé Y la tengo en brazos Ay, ¿cómo creciste? No te puedo creer Mirá, llevate otro chocolate Ahí está Y tú también Ahí está ¿Hace cuánto pasó eso? Ocho años atrás Qué lindo, ¿viste? Siempre un amoroso Joaquito, ¿no? Sí, pues voy Haciéndome publicidad a mí mismo Bien Hasta un chocolate para ti Agarra el más grande Agarra uno Y agarra otro Abuela, ya te di Cuatro millones de chocolate Caballero se lleva el chiquitito Bueno, ahí está ¿Qué más me falta? Ahora te doy Me falta que no le di nada ¿Qué pasa, Pili? Pili no quiere salir adelante de la cámara Sí, no, yo te quiero contar ¿Qué? En Jumbo Sí Tenemos estos bombones Estas cajas espectaculares Que son exclusivas del Jumbo Sí Y son oferta limitada Perfecto Son una producción limitada Por poco tiempo Sí Son ideales para el regalo del día al papá Que la próxima semana llegan las latas de corazones Que también son excelentes regalos del papá Ahí está Sí Que las barras de 250 gramos Que están a 3.790 Son solo hasta el primero de junio Solo hasta el primero de julio Usted puede comprar, ¿eh? O sea, el primero de junio es como mañana Mañana, sí Hoy como pasa el tiempo Extiéndalo un poquito, pobrecito Mirá, sí Hasta pasado mañana Hasta pasado mañana Ahí se lo sentimos Un día más Oye, yo le quiero dar las gracias a San Enú Sí Porque lleva 100 años Un aplauso para el equipo de San Enú Presente acá Que se quedó hasta el final, ¿eh? Del live, ¿eh? Y porque llevan más de 100 años Haciéndonos vivir experiencias e historias increíbles Disfrutar sabores maravillosos Todos somos fanáticos de San Enú Y los queremos invitar a que todos sean Jumbo Prime Para que así compre todas las ofertas de San Enú Y lleve todo a su casa con despacho gratis Por sobre 15 lucas Sí ¿Y qué más? Y el próximo jueves Tenemos un nuevo live Un especial de belleza Increíble Espectacular ¿Acá en vivo también? No En el hub como lo hacemos siempre En la casa de Sencosud En la casa de Sencosud Donde lo hacemos siempre Perfecto Si le gustó esto de aquí en el local Escriba ¿Le gustó la gente acá en el local? La tienda Pará, pero acá me pegan un grito fuerte Y le doy chocolates, ¿eh? No lo estoy comprando, pero ¿Le gustó estar en la tienda? ¿Le gustó? Perfecto Tenemos un grupo fuerte acá Me encantó Sí Y mirá Mirá Que te di un chocolate chiquitito Te lleva la cajita rica Ahí está Bueno Yo como siempre le digo Gracias a la gente que está a través de las redes sociales Gracias a la gente de Instagram, de TikTok Gracias a la gente que está en Jumbo.cl De verdad Muchas gracias por dejarme hacer esto Que a mí me encanta Estar un rato acá Compartir con la gente acá ¿Me estás haciendo así porque me estás saludando O porque querés un chocolate? Ah, no Sí, le quiero un chocolate Te está tirando besos No, me estás haciendo como raro Me hacía así Yo decía, qué lindo como me saludaba A lo mejor era como un corazón ¿Kawaii? No, no era un corazón coreano Me estaba haciendo así ¿Te está haciendo así? No, eso tampoco Me estaba haciendo así Pero qué rico Gracias por el corazón coreano Mirá Agarrá No lo voy a tirar nunca Atención porque eso sería muy malo de mi parte Se va con el cajita ¿Te gustó o no te gustó? Sí, muchas gracias De nada, muchas de nada ¿Es la primera vez que estoy en un chocolate? Sí Y la última Tal vez, pero no No sabemos Nos vamos a empezar a despedir ¿Nos despedimos? No, sin antes invitar a todos A que nos sigan en nuestras redes sociales Y ojalá que sean Jumbo Prime Que sean Jumbo Prime Por favor A través de nuestras redes sociales Estamos informando todos los horarios Y fechas de todos los lives Tenemos como un live a la semana A veces dos Sí, un montón Martes, jueves Siete de la tarde Siete de la tarde Siempre hay concursos Para la gente que está tal vez comprando Productos nuevos Ofertas, lanzamientos Innovaciones De todo ¿Qué mira? La señora que está en la sandía Le digo que está le relejo Ya ni me ve Pero le digo que también estamos en vivo Y en vivo en las redes de Jumbo O sea, si entra en la página landing En Jumbo.cl Puede participar por premios exclusivos Así que atención ahí A los lives de Jumbo Porque están dejando la vara cada vez más alta ¿Nos despedimos con un aplauso? Sí Y un paneo de la gente Cara feliz Ahí está, felicidad absoluta ¿Cómo? Te doy un chocolate A las hermanas A las hermanas Que me dicen Se lleva la caja Se lleva el chocolate Ahí está ¿Y qué más? Le digo, bueno Y me tengo que despedir Me voy a despedir sentado ¿Dónde? En el corazón ¿Por qué? Porque si la gente viene a Jumbo Ay, qué lindo Viste, me voy en el corazón Pero ¿sabes lo que pasa? Es que si la gente viene acá Y se saca una fotito Participa también por un año De San Enús Gratis Solo porque vengan acá Y se sacan la fotito ¿Están en todas las tiendas, Pili? No, están acá Por ahora para la fotito Para el concurso Aquí nomás En el de la de esa Vengan acá Pum, se sacan la foto Y participan Ustedes que están ahí Pum, se sacan la foto Etiquetan ahí Y los bombones Son solo de Jumbo Y los bombones Exclusivo De edición limitada Edición limitada Bueno, nos vemos en otro Live Shopping La lata del corazón Llega la próxima semana Y la lata llega la próxima semana Si se viene el día del papá O sea, dos más dos es Cuatro Bien, bien Menos mal Excelente Nos vemos en otro Live Shopping Gracias, chau chicos No me puedo despedir Con escalera, con nada Pero sí Me puedo despedir Me puedo despedir Con ascensor Me voy con ascensor Nos vemos chicos Chau, hasta luego Chau, abuela Te quiero Chau, hasta el menos uno Menos dos No sé si me das la rodilla Menos tres Estamos muy viejitos ya, Juaco Chao Happy